sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita nadie como tú capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo pues bien lo que miraremos en dicho capítulo de nadie como tú será el como nuestro querido josemaría y teresa estarán dándose su besito un beso el cual demuestra la unión y amor que éstos tienen pero es que lo mejor de lo mejor será que raymundo en ese preciso momento estará llegando y estará presenciando dicho beso por lo cual este próximo capítulo será bastante interesante recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día al día si el vídeo fue de tu agrado que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo vídeo hasta pronto